Saludos familia de Correo Barça, en esta tarde quiero brindarles una información muy importante como es el anuncio que ha dado Sergio Busquets, sabemos que Sergio Busquets ha formado parte del Barça de las categorías menores ha sido un jugador insignia del equipo, un jugador muy importante a lo largo de la historia del club y es un pilar dentro del esquema del equipo del Barcelona en este tiempo creemos que se nos va un gran jugador, el mejor número 5 del mundo no hay un jugador como Sergio Busquets, no hay un jugador como él a día de hoy, un jugador que llena mucho los requisitos para hacer ese pivote defensivo que a lo largo de muchos años él ha venido marcando un ritmo de juego impresionante junto a Xavi, junto a Iniesta, junto a Messi, junto a Piqué, junto a una gran generación de jugadores que han pasado por la institución, por el club del Barcelona y quiero brindarles hoy un pequeño repaso de lo que ha sido el palmarés de Sergio Busquets un palmarés que ha sido bastante amplio, bastante grande contando con nueve títulos de liga, ¿verdad? 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 y la actual liga que está por concluir, ese sería el último título por levantar en el equipo del Barcelona sabemos que Sergio Busquets ha dado ya la información de que se nos va del Barcelona se nos va, él se quiere retirar ya de ser parte de la institución como el Barcelona no sabemos si va a ir algún equipo de Arabia Saudí o vamos a verlo en la liga de Estados Unidos no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que Sergio Busquets se nos va esta temporada termina su ciclo, termina su contrato y ha sido uno de los jugadores pilares dentro del club también ganó tres títulos de Champions, 2008-2009, 2010-2011 y 2014-2015 que ha sido el último título que Sergio Busquets ha podido conseguir con el equipo azulgrana también ha ganado lo que son siete copas del Rey, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y la última que ganamos fue con el entrenador Ronald Koeman en el 2020-2021 también ha ganado lo que es tres mundiales de clubes 2009-2011 y 2015-2015 esos han sido los mundiales de clubes que Sergio Busquets ha podido conquistar y que ha podido ganar a lo largo de su historia, de su recorrido en el equipo del Barcelona también ganó tres supercopas de Europa, 2010-2012, 2015-2016 han sido tres supercopas de Europa, 2009-2010, 2011-2012, 2015-2016 esos han sido las supercopas de Europa que ha ganado y ha ganado seis supercopas con España seis supercopas de España, perdón, en los cuales cuentan en los años 2009-2010, 2011-2012, 2015-2016 han sido las supercopas de Europa, seis supercopas de España, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2016-2017 y 2017-2018 han sido las supercopas de España que ha ganado Sergio Busquets, yo creo que son siete siete con las que actualmente se le acaba de ganar al Real Madrid son siete, serían siete supercopas de España que tiene Sergio Busquets también ha ganado lo que son los trofeos Johan Gamper, verdad, 2009-2010, 2000, perdón, 2016-2017, 18-19, 20-21-22 y esos han sido los títulos de Johan Gamper que ha ganado ha ganado con su selección de España también un total de un mundial de clubes, una Eurocopa del 2012 y el mundial de clubes lo ganó en el 2010, ha sido un mundial histórico para ellos donde el equipo de España ha contado con grandes figuras como Iker Casillas, como Piqué, Puyol, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Marcos Alonso ha contado con David Villa, ha contado con una gran generación de jugadores, Jordi Alba ha sido jugadores que han sido importantes para el equipo de España, el seleccionado de España que también hace algunos días, hace algunos meses también Sergio Busquets anunció su retirada de la selección de España también se retira con estos números importantes dentro del esquema en que él pudo participar creo que si no me equivoco, 2008-2009, han sido 13-14 años muy importantes de fútbol y lastimosamente se va a Sergio Busquets, Xavi quería renovarle un año más, que su contrato sea la baja pero al final pues Sergio Busquets ha decidido ya no seguir como jugador de España se retira con un título y una supercopa de España en esta liga 2022-2023 así que hermanos de Correo Barça, este ha sido un breve repaso, voy a tratar de recoger algunos datos de los goles, de las lesiones que ha tenido a lo largo de la historia Sergio Busquets así que saludos, familia de Correo Barça, nos vemos hasta la próxima, bendiciones